Calle solitaria de Cádiz, seguimos los canabalas de Cádiz, pero se ve una ristra de agua para abajo. ¿Será agua o qué carajo será? Uy, ¿qué estáis haciendo? ¡Madre mía! ¿Qué estáis haciendo ustedes por aquí? Me ando, me ando. Es que algo es muy malo, ¿eh? Eso da muchas ganas de hacer pipí. Madre mía. Y como no hay baño, pues me amo en las calles. Bueno, hay baño, lo que pasa es que estaba un poco viejo y estaba un poco sucio. Y sucio, ¿no? Eso hay que decirlo al quiche, a las caras de Cádiz, que ponga más baño, ¿no? Y solamente hay uno para, por ejemplo, cuatro mil personas. Cuatro mil personas. ¿Y ustedes a qué mismo habéis sacado el choc? No aguanto mamá, no aguanto mamá. Porque este disfraz es muy bueno para taparse. Para taparse. Señores, fundamental para venir a los carnavales de Cádiz. Venir con un disfraz que después te puedas agachar en cualquier sitio y después damea. De galleta maría, oreo, culera. Le voy a dar instrucciones para mear como una galleta oreo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Cogemos, tú de frente no me ves nada, no me ves. Levanta esto así. Vamos a ver una vista desde lo alto. Yo con la maría, para que no se manche, pues le subo con esto aquí. Aquí para arriba y así, pues no se mancha. Hago así. Y el tetraví de leche, vamos al tetraví de leche. Vamos a ver. Para el lado. Ahí está. Y yo me pego aquí abajo ya. Y aquí ya no veo nada. ¿Tú sabes lo único? Lo único que se ve es esto. Es esto. Es esto. Es esto. Lo único que se ve. Y yo... Y así se mea en Cádiz. Pues vuestro disfraz el año que viene me lo voy a tener que pensar yo para mear en Cádiz. Este año. Este año. O sea que ustedes ya venían ahí ya preparadas para lo que podía pasar, ¿no? Claro. Además de verdad. ¿De quién ha sido la idea esta del disfraz este para mear? Es mi regalo de cumpleaños. Al principio me dijeron que me disfrazara yo de vaso de leche, pero pensándolo bien era muy difícil. A ti te gusta la leche, ¿no? Claro, a mí me encanta la leche. Y entonces pues este que es más facilito, pues... Ya está. Bueno, patapada. He hecho este. Y con esto se mea también bien. Joder, con esto se mea genial. Tú me ves ahí... Ya ves. Me levanto la leche, una mejilla, y ya empezo a mea por el ladillo. Y encima entera. Ahora, y encima entera. Que no es por la mitad, sino entera. Bueno, ¿cómo lo estoy pasando los cannavales de Cádiz? Muy bien. Del carajo. Estupendamente. Me gusta mucho. Para ser la primera vez bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mucho, mucho, mucho. Yo pienso, repetí. Sí, ¿no? Es un disfrace muy original. Y un ciego muy importante. Sí o no. Bueno, eso es lo de menos. Aunque disfraces originales muy poco, ¿eh? La verdad, yo me esperaba un traje más originales. Pero muy bien. Bueno, originales como el vuestro para estas cosas, para estos menesteres. Increíble, ¿no? Increíble, la verdad. Bueno, y ya para despedir, ¿qué le diríamos a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales para que se anime a venir al carnaval de Cádiz? Que ven al carnaval de Cádiz. Y que hay mucho arco y mucha fiesta y que somos los andaluces muy simpáticos. Y principalmente que se traigan un disfraz como el nuestro, pero no igual porque si no serían unos copiones para poder mear bien. ¿Y tú qué le dirías? Porque un besito para todos y que vengan a Cádiz y que se animen que hay mucho ambiente y el mejor que andaba de Andalucía. Pues ya sabéis, señores, para mear nunca mejor que un buen disfraz. Pero Semana Santa la malagueña. ¿Es o no? Para mear que mejor que un buen disfraz. Ahí lo dejo, señores. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!